¿Qué es la verdad? No hablamos de nobles y buenos augurios de cara al presente inmediato, al futuro inmediato, quiero decir. No, hablamos de problemáticas, de situaciones sensibles en las cuales no se prevé una solución y no nos queda más remedio que ver a futuro inmediato, pero sobre la base de lo no necesariamente reconfortante. Nosotros hace dos o tres semanas hicimos un comentario en el cual veíamos con recelo el envío de armas y tanques de guerra al gobierno haitiano para que supuestamente se defendiera contra las bandas. Y en aquel entonces yo me decía, no me gusta la idea, porque qué garantía tenemos nosotros de que esas armas, de que esos equipos no van a terminar en manos de las mismas bandas a las que supuestamente se va a combatir. Decíamos aquello y adivinen qué. Ahí vimos esta semana la noticia rodando de que algunas bandas habían logrado incautar. Me parece novedoso que usen la palabra incautar porque que sepa yo el que incauta es un gobierno o el poder judicial, en fin, fiscales, no sé, pero decir que una banda incauta un bien es como atribuirle una fuerza jurídica para la cual se encuentra avalada y proceder con dicha acción. Señores, según los medios, ha pasado lo que yo no quería que pasara, pero que dejé caer como posibilidad, que algunas bandas se hicieran con esas armas y con esos tanques. Pero yo voy más lejos, voy mucho más lejos. ¿En qué cabeza cabe enviarle armas y tanques de guerra a un gobierno disoluto? A un gobierno timorato, a un gobierno apocado, a un gobierno minimizado, a un gobierno en donde su principal representante no pudo ir a llevarle un ramo de flores a uno de los fundadores de su nación. Tuvo que devolverse y, sin embargo, el inmenso y poderoso barbecue pudo ir sin la más mínima preocupación. Colocó su altar floral y se fue. Eso es Haití. Esa es la vecina nación. Yo he llegado a la conclusión y me disculpan por ser tan paranoico. De que esos tanques y esas armas se enviaron a Haití con conocimiento de causa, apostando a que ocurriera exactamente eso. Sí, Canadá, Estados Unidos, que por demás, señores, no podemos ser tan mojigatos. No podemos permitir que se nos vea tan fácil la cara de idiotas. Lo digo por enésima vez. Estados Unidos se queja, se pone las manos en la cabeza, alarmados como nación porque llegan armas, armas de Estados Unidos a Haití y se están quejando de eso. Se lo hacen saber a la comunidad internacional. Pero viene un impertinente como yo y le pregunta, wait a minute, how is it possible that barbecue, yes, barbecue, this one, this guy, él puede burlar a la NSA, o sea, la National Security Agency. Él puede burlar a la CIA, puede burlar al FBI, al Pentágono lo puede burlar y traer esas armas de Miami a Haití. Y la inteligencia norteamericana no sabe nada. Yo soy tan idiota. Yo soy tan estúpido. Somos tan imbéciles. Claro que no. No, eso no funciona así. Esas armas se las están vendiendo a ellos. Y esos benditos tanques, ahí vi la foto, unos supuestos bandoleros con rifles delante de un tanque, tumbaron el tanque, tumbaron las armas. Pero a mí me da por pensar que eso era lo que querían, que eso era lo que se quería provocar. Y yo decía recientemente en el programa Mientras Tanto Radio, compartiendo escenario con Ángeli Moreno y con Mario Herrera. Yo decía, si no se logra un conflicto mundial en términos bélicos, buscando reconfigurar el orden geopolítico, porque hay algo. La paz no reconfigura la geopolítica. Revisa la historia. Quizás el único tratado que ha logrado reconfigurar un poco la geopolítica sin lanzar una sola bala, una sola flecha, fue el de Tordesillas del año 1494 entre España y Portugal. Quizás el único. Pero para reconfigurar un nuevo orden geopolítico, parafraseando a Henry Kissinger en su libro La Diplomacia, el nuevo orden mundial, para lograr eso, se necesita una guerra. Pero si no se puede acelerar una guerra, entonces nos vamos a los conflictos focalizados. Ahora, naturalmente, yo no sé qué papel juega el Caribe en la geopolítica. Hemos hablado de las instalaciones militares chinas aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el Mississippi es el punto débil de Estados Unidos. Si usted agarra y pone una base militar en Haití o en Manzanillo apuntando al Mississippi, pues entonces Estados Unidos tiene problemas. Pero también se dice que en Haití hay tierras raras. Y si en Haití hay tierras raras, entonces en efecto el Caribe cobra importancia en términos geopolíticos. Ahora, esto hay que manejarlo como conjeturas, porque lamentablemente ellos no lo van a confirmar. Ni Estados Unidos ni China nos van a decir lo que hay en Haití. Pero menos aún China nos va a decir a nosotros en dónde radica realmente su interés en Manzanillo. Es en el gas natural que hay ahí. No me queda claro. Me voy a pintar de ingenuo y lo voy a creer. Me voy a hacer como que lo voy a creer y lo voy a creer. Pero miren, yo digo después de ver eso, que lo que se quería era precisamente eso. Pero si usted duda de que las cosas están raras, como decía Macongo, aquella frase del show de Luisito Anthony de la selva, eso está raro, eso está raro. No sé si recuerdan esa comedia. Señores, hay un dato que lo pone todo más complejo, pero nos deja claro que no nos están contando el asunto como es. Y eso lo voy a decir justo ahora en el próximo comentario después de estas recomendaciones. Pero que le quede claro que Canadá no sabía que si le daba armas de fuego y tanques de guerra al gobierno haitiano, estos no iban a terminar en manos de los bandoleros. En verdad en Canadá son tan ingenuos. Yo digo que no. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito, los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Miren si nos están viendo la cara de idiotas. Señores, el gobierno norteamericano, amén de proponerle a China que se enfrenten en conjunto a las bandas que han socavado lo poco que quedaba de seguridad en Haití. Bandas que nosotros hemos denunciado que están trabajando, contratadas en muchos casos, por los ricos haitianos. Porque los ricos haitianos, a diferencia de los plutócratas dominicanos, han aprendido a trabajar y a hacer dinero sobre la base del caos. Me explico, muy simple. En un contexto de intranquilidad, de desasosiego como el que vive actualmente la primera nación en independizarse del Caribe y de América Latina, Haití, 1804. Esa nación, cuando usted tiene un clima como el de ahora, usted compra combustible en República Dominicana a 300 pesos el galón y lo vende en Haití entre 1,500 y 2,000 pesos. Claro, el equivalente en dólares de eso. Entiéndase que usted vende ese producto a un 500% más allá del valor que inicialmente lo compró. No es negocio, claro que sí, pero eso por solo citar el combustible, porque tiende a ocurrir lo mismo con todo lo otro. Y en ese sentido, esas bandas ni siquiera están cobrando un peaje en muchos casos. Se les está pagando. Óyeme, se les está pagando. Entonces, como en Haití el asunto es de locos, esas mismas bandas invierten dinero en candidatos políticos. Una locura. Pero mire, oiga esto, para que usted vea si se están burlando o no de nuestra inteligencia. Señores, oigan estas perlas, oigan esto. Un listado de las bandas por las cuales se está pidiendo o se está dando recompensa. Millonarias recompensas. Un listado, ¿eh? Entonces, oigan esto, en el listado brilla por su ausencia el nombre del principal caudillo, del principal líder de bandas haitianas. Que ahora adelanto, adelanto que se está haciendo una narrativa para minimizar a la figura de Barbecue. Diciendo que él no es el principal líder de bandas de Haití. Diciendo que hay otros más importantes que están escondidos. Eso es mentira. Abran los ojos. Eso es parte del plan para posicionar políticamente a Barbecue. Cuando yo vi que supuestamente Estados Unidos y China iban a unir fuerzas, yo calculé erróneamente. Y lo digo de manera responsable aquí. No como otros comentaristas. Que cuando se equivocan, se tragan lo suyo. Yo por lo visto me equivoqué. Porque yo dije, bueno, van por Barbecue. Pero me equivoqué porque cuando veo ese listado ahora de bandilleros y veo que Barbecue no está ahí, me digo, no, pero espérate. Y cuando escucho que están diciendo que él no es el único, que hay más importantes que él, yo digo, ok, ya yo sé por dónde va el asunto. Al paso que vamos, si nos creemos el cuento, a duras penas recordaremos que Barbecue fue el director y presidente de la Confederación de Pandillas, el G9. Creo que se llamaba así, una vaina así, el G, el G whatever. ¿Por qué Barbecue entonces ahora? G7. Bueno, Barbecue ahora, ya sí que no me queda duda de que tienen una finalidad política con ese personaje. Miembros de bandas, bandas en un listado, por las cuales se está pidiendo una recompensa por sus cabezas. Y brilla por su ausencia la figura de Barbecue. Más claro, como dicen por ahí, ni el agua. Barbecue no está ahí. Y ahora, resulta que hay otros más poderosos que él. Señores, yo voy más lejos. Como ya se me dio la predicción aquella con los tanques de guerra y las armas, lamentablemente, yo voy más lejos. A Barbecue lo que están haciendo, y esto ya me sale de mí decirlo. Tengo la impresión de que a Barbecue le están armando un ejército. Porque yo digo, si quieren que él trascienda políticamente, si quieren que él sea el líder fuerte de Haití, entonces, la base que sustenta un gobierno es un buen ejército. Y lo que veo es que a Barbecue le están dando todo lo que necesite o pida a nivel de equipos militares para formar un ejército que le garantice su gobierno. Yo no quiero estar en lo cierto en esto último que acabo de decir. Oigan bien, yo quiero estar, o anhelo estar equivocado. El problema, el bendito problema, es que yo no soy mío. Yo puedo ser ingenuo con un amigo mío, con mi pareja. Ahora, con la geopolítica, con el juego de poder, donde yo sé que no hay moral. Miren, para que usted sepa lo descarnado e insensible que es el juego de poder, yo le voy a hacer un señalamiento que hizo Paul Johnson en su Historia de los Judíos, en donde él reveló que aquel exterminio sistemático de, ustedes saben, judíos, freos, israelitas, en fin, judíos, no. Ese exterminio, dice Paul Johnson en ese libro, se dio con la complacencia de los poderes occidentales que estaban enfrentados a la Alemania nazi. Porque en Inglaterra se hizo el siguiente cálculo. Bueno, Hitler está invirtiendo muchos recursos en el exterminio de esa gente. Recursos de guerra que él pudiera usar contra nosotros. Punto uno. Punto dos. Pero si nosotros vamos en salvación de esa gente, seríamos entonces nosotros los que estaríamos invirtiendo recursos de guerra. Vamos a dejar que él se dé. No vamos a intervenir y que él se siga debilitando por esa vía. Paul Johnson revela en ese libro que aquel exterminio se dio o fue posible gracias a un cálculo de guerra en el cual las potencias occidentales establecieron que era preferible dejar que Hitler hiciera eso. Ese tipo de cálculos tan inhumanos solo opera en el juego de poder. En donde supuestamente, y digo supuestamente porque vaya, opera una moral superior. Yo quiero saber qué bendita moral es esa. Si no es una moral que no le puede servir al individuo cotidiano que está frente a mí, yo entiendo que esa moral no sirve, por más elevada que sea. Pero bueno, ese es otro debate. Digo, puedo ser ingenuo con mis amigos, con mi hija, con mi pareja, con mi mujer, pero en cuanto al poder se refiere, en cuanto a la política, y más cuando se trata de geopolítica, no me pidan que sea ingenuo. Entonces, a barbecue, a mí lo que me late es que le están armando un ejército. Quiero equivocarme. Quiero estar equivocado. Pero por si acaso, recuerde lo que acabo de decir. ¡Gracias!